Estoy desconcertado más que preocupado. ¿Qué ha pasado? Porque están saliendo algunas portadas en los medios. ¿Qué va a pasar con la Selección Nacional? ¿Qué cosa? ¿Jugará o no contra Brasil finalmente? Dice, Selección Peruana presentaría casos de COVID según Spies. Según la cadena internacional y Spies. Y mañana es el partido con Brasil. Selección Peruana tiene jugadores contagiados con COVID. Esto señala Spies. Y ahí están los titulares. Alarme de la Selección Peruana. ¿Qué va a pasar con esta Selección? Se habla de que habrían algunos casos con COVID-19. ¿Quiénes jugarán? ¿Quiénes no jugarán? Ricardo, dicen que va a haber información a las 5 de la tarde según el portal deportivo de ESPN, cadena internacional. Yo ya me puse nervioso con estas portadas. Pero, ¿qué va a pasar Ricardo? Porque mañana es el partido. Mañana es el partido. Esperaremos a las 5 de la tarde el comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol para saber quiénes son los que estarían contaminados. ¿Jugará la Selección mañana el partido contra Brasil? Por lo pronto, eso lo sabremos más tarde. Por lo pronto, hay que celebrar.